Yo hace mucho nos decía que todos los días de la semana son lo mismo, todos duran 24 horas Es irrelevante decir que es domingo, que es lunes para ir al gym Pero, no sé si he cambiado mi opinión o no, pero que horrible es ir al gym el domingo Como que que horrible, que horrible, que horrible tienen que pararse de dormir para ir al gym Pero que carajo, eso es lo que se llama disciplina Afortunado, desafortunadamente lo estoy haciendo, ya fui al gym Tener experiencias, ir el domingo, me hice encantado quedarme dormido Ya quiero que llegue el 2024 para no ir los domingos al gym y quedarme chavo Ya quiero, ya quiero, pero bueno, todavía faltan como más de 200 días de esta aventura por ahora Con mi camisa del Madrid, hoy se cumplió un año de la Champions, la última Champions El mejor día de mi vida fue la final de la Champions, que Ramos hizo el gol, entonces ya también lo recordé Pero la Champions pasaba, casi lloro, como que en el segundo gol de Rodrigo contra el City Yo no lloré porque, no sé, me sentí macho Pero una lágrima estuvo a punto de salir de mis ojos Como lo que dije ayer, lo sigo diciendo hoy y lo seguiré diciendo cuantas veces se me llegue a la mente Las cosas que hiciste en el patado, no importa, no importa Con tal que aprendas de eso, you're good So, siempre recuerden eso, siempre recuerden que son increíbles, que son amazing Que no escuchen a nadie y que hagan lo que en verdad quieren Hagan lo que en verdad quieren, fuck lo que diga la otra gente, que carajo Al final, no importa nada, pero lo que esté en tu corazón y en tu mente So, go for it, do it, I love you all Lo veo mañana, lunes, un día más de gym, no tanto como domingo Pero, yeah, I love you all Thank you I love all your shit talking I love all your shit talking You ain't got nothing better to do with yourself I done proved to myself Back on that rule of myself I got new news to tell Act like you knew you done fail Only you know how I feel You ain't got nothing better to do with yourself